Epa, epa, compitas, ¿cómo andamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bueno, pues ya andamos aquí al cenón Como les dije, gracias a Dios, un nuevo día Ya aquí amanecimos al cien, echándole ganas Y pues ahí ya anda el Tony al cien Echándole con todo, le vamos a poner Las cuatro llantas navecitas, ahí está Ya también ya acabamos De cortar las llantas, como quedamos Mira, allá tengo un desorden Déjenme les muestro, acá donde voy a acomodar Ahora los rollos que cortamos El Armando, ¿cómo andas? Al cien, eso, eso, ¿eh? Como siempre, camarada, al cienón Vino a poner las cuatro llantas nuevecitas Se va hasta, ¿hasta dónde? Hasta Colima, ándele pues, hasta Colima Y se tiene que ir bien enllantado Para que se vea así, algo bien Bien seguro, pues bueno, miren Aquí todo esto estaba lleno de llantas Pues las quité, me puse a Como miraron a limpiar, ya limpié Todo al cienón, pues aquí es lo que voy a Andar haciendo, voy a poner todas Todas las tiras, como estas son las que ya Cortamos, aquí voy a ir a este Dejándolas para cuando se llene el viaje Pues llevarlo, llevarlo al dompe Ahora me va a tocar llevarlo al dompe A ver cómo le hacemos, a ver cómo nos toca Báchenle, mira, ahí están los rollitos Que este, que ya hicimos Están grandes, están pesados De hecho a estos todavía le caben más llantas Pero están bien pesados, o sea, para los que dicen Me han dicho mucho, ¿por qué las cortan? ¿Por qué cortan las llantas? Bueno, pues para esto Para ahorrarnos espacio Báchenle, mira, aquí son como Una, dos, tres Seis, nueve, diez, once Doce llantas Que caben en un solo rollo Imagínense, doce llantas estuvieron hasta por acá Así, ¿me entienden? Entonces, se ahorra un buen de espacio Al momento de que uno las corta Pues ya, este Ahorita lo que voy a hacer Pues hasta que se me llene todo esto aquí Que se me llene Que quede bien más chín de llantas Pues la vamos a llevar al dompe Al reciclaje Claro, al reciclaje Porque no se puede uno, este A tirarlas así nomás Como ya, pues ya el bote que tenía Ya me lo cancelaron Dijeron, no más Pues bueno, no pasa nada No pasa nada Así que bueno, ya estuvo aquí Vámonos para acá con los chavalones ¿Verdad, Armando? Así Al cienón Es todo Te tienes que ir bien No, que ya le pusiste suspensión y todo, ¿no? Ya, brazo No, no, no Pues salgo bien Para que se vaya bien Bien, bien Seguro, bien amarrado ¿Ya? Sí, sí Tiene que aguantar Pues bueno, ya le vamos a poner Las cuatro llantas nuevecitas A la Yukon Sí es una Yukon Sino GMC Chulada, miren Estas llantas son las que le vamos a poner Vaya, ya Unas 305-45-22 Unas lexami Ahí está el Tony Ya quitándoles el aire Al cienón Es que le Tony Ya estoy sudando La neta ya entré en calor Así que pues bueno Déjame pongo a ayudarles Déjame ponemos a trabajar Lexami Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué anda? Vale. Le puse una llantita usada 205 55 16 y pues bueno llegó otro ese traía unas bolas de este como son las que le pones atrás para jalar las trailas traía dos y quería que le cambiara las bolas de un lado a otro lado. Gracias. Este ya andaba batallando hasta el menino machucón me di casi me voló la uña pero no pasa nada y estuvieron estas llantitas el yo lleno ya se está poniendo las dos primeras así que pues bueno déjame le ayudo. Ya el otro carro el rojo le están arreglando una llanta pues el Tony ya se la está arreglando. Música Puras fallas mecánicas bueno aquí una está al revés se pusieron tres del chofer y una del copiloto no pasa nada vamos a voltearla esta llanta la voy a voltear ahorita. Puras fallas va Tony. Como tienen rotación pues dos tienen que ser del chofer dos del copiloto y así que pues bueno no pasa nada vamos a dejar la cambio de volada. Música 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 Ahora si mi gente vamos a ponerla ya bien ya para que salga este camarada ya se nos juntaron los carros acá machín así que pues bueno nos ponemos a trabajar. Música 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 Bueno pues ya quedo la troquita ahora si el compito hermano se va a ir hasta Colima al Cienón. Música Música Mat ambitions Música 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 Allá el Tony anda atendiendo ese carro Se andan mordiendo los perros Tony Me quieren quitar la greñuda que traes La greña pues que traes tu pelo No vas a pensar en otro mal Bueno mi gente pues seguimos, seguimos Aquí el Georgino ya anda ocupado también Así que pues bueno, vamos a ver más alentito que viene Seguimos, seguimos Bueno mi gente pues ya nos llegaron dos carritos Ya salió uno, pero aquí ando con otra llantita Miren mi gente, esta llanta si llegó Bueno no llegó así, ya le quité la llanta Se alcanzan a mirarla Ahí está Esta, esa de ahí Ya se la quité, la moché La moché todo alrededor aquí Porque estaba bien, bien jodida Y este, siempre los llanteros Saben que este, para quitar estos De aquí como batalla uno Machín, machín, pues ahorita les voy a enseñar Más o menos, pues un tips ahí Como yo las quito Si batalla uno poquito, pero no tanto Así que pues bueno, déjenme les muestro Como yo las quito Espero que les sirva ¿Verdad? Así que pues vamos a darle Okidoki Ok, pues aquí primero Lo pongo este ahí Y luego le agarro con esta Este de aquí, la verdad no sé que sea Es una barra que le pongas Y este, avienta esto para allá A ver, se lo ponemos aquí Y este, avienta esto para allá Así, es como las quito Estas de bolón, ping pong Este es el de la dos y cinco, treinta y cinco Pero la vamos a poner una dos cincuenta y cinco Y la otra otra dos cincuenta y cinco Igual Chulado Así vieron, este No, es que a estas, la neta Se batalla uno machín Pero pues bueno, ya estuvo Ya quedó este así, miren Así que pues bueno Deja la quito de bolada Y seguimos Porque ya hay dos carros más Para ver que más se le hace ¡Suscríbete! 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 Bueno, gente, pues ya estuvo Ya el Tony se está, este Teniendo la última llantita La llantita ¿Eh? ¡Quién es algo bien! Ahí usted era RTS Chulada de camisas ¿Algo bien, ah, Tony? ¿Ah, en serio? Bueno, gente, pues este Seguimos aquí esperando los clientes Ya saben, vamos a ir a comer Vamos a irnos a comer Porque hace hambre Así que pues bueno Seguimos, seguimos Bueno, gente, pues ya estuvo Ya, este Nos desocupamos La neta, mi gente Nos dieron una buena carrilla Acabamos de comer Y de hecho En cuanto acabamos de comer Este Uno se fue Estábamos comiendo Luego uno se fue Este Atender un cliente que llegó Luego, este Uno acabó de comer Se fue a ayudarle Él se fue a comer No, no, no El chiste es que Se nos juntó el jale Pues es una chulada La neta Que se venga el trabajito En veces no nos dejan comer No tenemos Este Pues no nos dan chance de comer Pero pues bueno Ni modo Así es ¿Qué más le hacemos? ¿Verdad? Así que pues bueno, mi gente Yo pienso que esto va a ser todo por hoy Mucho gusto Mucho gusto, mi gente En volver Este Andar aquí otra vez al 100 Este Grabándoles Lo poco que se pueda Como les digo, mi gente En veces no tengo tiempo De andar grabando mucho Porque Pues se toma un tiempo Y la neta Este Yo Allá nos ocupamos machín Y pues aquí Tiene uno que sacar el jale Por eso es que pues hay Mil disculpas Pero pues también En Instagram En Facebook Ahí andamos al 100 Siempre ando subiendo historias Todos los días Lo que andamos haciendo Lo que se pone La neta Este De llantas nuevas O rines O rines Usados O lo que hacemos Pues aquí Siempre hallando al 100 Activo en Facebook O en Instagram Así que pues bueno Si quieren Y gustan Poder ir ahí A seguirme Allí en Instagram Y en Facebook Pues ahí andamos Al 100 También con todo Ya se la saben Echándole ganas Pues estas son las que salieron Ahorita en la tardecita Ya ve que ya habíamos Cortado todas las llantas Pues ya salieron estas Pusimos 4 3 0 5 45 22 Bueno pues esas son las que miraron A 2 2 3 5 8 5 16 A 2 75 65 18 Una es todo terreno Y pues aquí miren De todo De todo Un poco Y ahorita me voy a poner a cortarlas otra vez Para dejar limpio Porque pues bueno Para mañana Seguir echándole ganas Allá Se va a ir llenando Poco a poco el espacio Así que bueno mi gente Muchas gracias por haberme acompañado Un día más Con un vlog Espero que se encuentren bien Mi gente Saluditos Echenle ganas Puro para adelante Los colegas llanteros No se rajen Echenle ganas Saluditos Saluditos Y pues bueno mi gente Espero que la estén pasando De lo mejor Ya saben Mis mejores deseos Pues que se encuentren bien Puro para adelante Ya saben Así que pues bueno No olviden que Ahí viene otro video Ahí viene Así que pues espérenlo No se lo pidan Muchas gracias Por mirar este video Se les agradece Y pues bueno mi gente Un saludito para todos ustedes Los que miran este video Pues se les agradece Y échale ganas mi gente Así que pues nos vemos Para el siguiente video Cambio fuera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!